3 de enero de 2017 RH Noticias Donald Trump amaga a General Motors con gran impuesto fronterizo si sigue fabricando autos en México y pese a eso van a ver que el rey de México va a lamerle las suelas pese a que este racista, misógino e idiota de Donald Trump nos odia tal como lo hizo con Ford cuando era candidato del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump se lanzó contra la automotriz General Motors por hacer su modelo Chevy Cruze en México y la acusó por enviar los autos a ese país sin pagar impuestos pues ojalá que se los lleven todos de una vez y que México se ponga las pilas y empiece a hacer sus propios coches si Hitler se mandó a hacer un bocho, ¿por qué nosotros no nos vamos a mandar a hacer nuestro propio bocho? bueno, barato y bonito ¿a poco no somos inteligentes como los indios, los chinos, los japoneses? seguramente no tenemos la infraestructura porque el PAN y el PRD se han dedicado a destruir México pero podemos empezar y empezar con un movimiento ciudadano por lo anterior el magnate amenazó a la empresa con un gran impuesto fronterizo si no fabrica el auto en su país que se larguen de una vez, no los queremos en México General Motors está enviando el modelo mexicano de Chevy a los concesionarios de automóviles de Estados Unidos sin impuestos a través de la frontera fabriquen en Estados Unidos o paguen un gran impuesto fronterizo escribió Donald Trump en una amenaza contra una empresa y contra el pueblo mexicano que depende de esos trabajos ahí tiene Estados Unidos a su peña nieto ojalá les vaya como nos ayuda a nosotros para que aprendan en septiembre pasado cuando Trump aún era candidato presidencial amagó a Ford con imponer un arancel de 35% por cada coche que quisiera vender en Estados Unidos si llevaba a cabo sus planes de mover la producción de autos chicos tenemos a México pues ahí tienen a los exportadores de la democracia los que destruyeron a Irak, a Siria, a Libia, a Afganistán con un presidente imbécil haciendo amenazas a empresas ¿quién le va a plantar cara en México? ¿quién? tenemos que estar unidos ahora como mexicanos y para ello necesitamos empezar a hacer discursos públicos alumnos, jóvenes alumnos en las escuelas cartas de oposición en Change Org, por ejemplo cartas de apoyo a los trabajadores de Ford y de General Motors declaraciones de organizaciones e instituciones declaraciones públicas firmadas declaraciones de acusación e intención y peticiones de grupo o masivas tenemos que empezar a organizarnos de ya y estos últimos puntos los saco del libro de la dictadura a la democracia de John Sharp que lo pueden encontrar en internet es gratis y bueno hay que unirnos como venía mencionando en un video anterior necesitamos lemas caricaturas y símbolos banderas, carteles, pancartas en otros idiomas volantes, folletos y libros periódicos y otras publicaciones discos, radio y televisión escritura en el cielo y en la tierra así como escribimos en el Zócalo fue el estado también podemos escribir en las paredes de nuestras casas en nuestros autos en nuestras ventanas podemos compartir estos videos podemos ponernos un símbolo en el brazo en el pecho de que somos parte de un movimiento que no se va a detener y que está creciendo como las hormigas las hormigas de fuego que llenan todo a su paso y que no dejan ningún espacio para ninguna otra especie así tenemos que hacer pero necesitamos mucha, mucha organización y más ante la amenaza de un racista que nos odia y que está al norte de nosotros y que tiene todo el poder militar para destruirnos a la hora que se le antoje así es que México a ponernos las pilas RH Noticias